El descaro de la rectora Lucena compite cabeza a cabeza con el macabro comentario del general Padrino López, quien anuncia 200 centros de votación asediados y no tenemos hasta ahora, querido pueblo de Venezuela, un muerto, un fallecido atribuible a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y eso da una señal de su comportamiento profesional de que en el mejor de los casos están convencidos de que los venezolanos somos pendejos o que la impunidad oficialista llegó para quedarse.